a todos lo hacíamos ahí todo ese era nuestro escenario para hacer cualquier cualquier que antes antes lo sentía grande yo pero que lo miro digo cómo cabíamos ahí para hacer todo lo que hacíamos pues sí pero también el evento tenía madre y ahí venía las aceleraciones también de los 100.000 mejor que lo hicimos también que fue donde yo di la cara pero pero si no también era que una de las metas que yo puse para yo salir en cámara fue llegar a 100.000 suscriptores pero era una meta imposible de llegar según yo íbamos a tardar aproximadamente cinco años para llegar a 100.000 suscriptores en el ritmo que íbamos pero yo creo que fue como en diez meses que llegamos a 100.000 suscriptores como el 7 que no más celebramos 10.000 de repente 20.000 de repente 30.000 y hacíamos tan rápido era cierto y hombre que yo pensé que íbamos a tardar pero fue rápido que íbamos de 10 en día y íbamos celebrando y también voy para la fiesta no creo que no voy a comer pizza entonces luego después de eso se vino la ayuda para la construcción de la casa de la jenny que o sea que estaba la casita pero la quiso mejorar verdad entonces se amplió amplió y mejoró porque se hizo muchas cosas entonces la jenny para terminar de hacerla como como ella quería le dije yo jenny mira porque no me venden esta parte de aquí tomó tu casa hasta allá entonces me dijo la jenny va chivo entonces de lo que yo le di para la compra de ésta ella lo utilizó para terminar la casa la cocina que mal hiciste la pila parece el en el enrejado también al baño entonces chivo va entonces nos extendimos después para abajo entonces nos quedó como una l que es esto de acá y luego pero ahorita le entra un montonazo de viento ahí este airecito que viene acá usted le llega perfectamente entonces entonces después de viendo la oportunidad de comprar también allá el huerto del edén donde nosotros vamos era un montarracal también es dinero feo ya no hemos ido de verdad lo sentimos tan lejos ahora bien de para ir hasta ahí no mejor mejor más sombra no no hay tiempo no están esperando para todos los vamos a tardar mucho vaya entonces luego surgió gracias a dios la oportunidad de comprar la idea era primero comprar nomás lo que era el frente nada más el frente porque nosotros ya estábamos muy cortos ahí para parqueo para para cualquier cosa entonces la idea era comprar nomás esto por lo menos lo que se mira quería notificar querían sembrar caña querían hacer muchas cosas con estos terrenos para tener para poder tener cualquier cosita entonces se dio la oportunidad y gracias a dios no fueron dos manzanas sino que fueron muchas más entonces ahora ahora imagínense que somos libres nosotros de andar por donde queremos o sea podemos salir de acá llegamos hasta el río y nadie nos puede sacar aunque las razones por las cuales quise yo adquirir esta esta parte de acá era dos razones principales una porque si alguien más lo adquiría nos iban a restringir este reino privado y ustedes no pueden pasar no pueden andar grabando acá posibilidades verdad segundo era que si llegaban a modificar y esto lo vendían así por pedacitos iba a venir gente de todos lados y gente que tal vez no venía así como que con buenas no con buenas intenciones porque la intención es siempre progresar pero ya vienen a mañana pues ya vienen con maña pueden venir ladrones pueden venir maleantes pueden venir asaltantes de todo entonces dije yo bueno adquiriendo todo lo que es acá pues no evitamos eso de que por lo menos no va a venir alguien de afuera a vivirse acá a traer cosas malas verdad entonces a molestar a los vecinos por ejemplo íbamos a tener una bullanga pero bullanga sí pero pero ahora si usted da cuenta quiénes son nuestros vecinos es la gladia que está en lo mismo y los vecinos más próximos son los señores que viven después donde la gladia pues ya en la otra casita tampoco anda de viaje vaya no comenzar a jugar vaya entonces yo pensé que para caminar y van para allá vaya entonces los vecinos que tenemos prácticamente hoy la niña no está allá sino que los vecinos ya están más lejos agarra la onda entonces ahora ya gracias a dios somos más libres de poner bulla de hacer locura de desvelarnos haciendo en vivo porque antes hasta cuesta no venía a tirar piedras acuerdaba que no es cuando estábamos en vivo nos tiraban pedrada como un día en ocasión sí 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 donde ya dan un día se nos agarraban así que vaya gracias a dios como digo ya tenemos ahora lo que el sabor 4k allá dice el sabor 4k un millón de suscriptores pero realidad se tiene que actualizar ya porque ahora es 1.5 millones de suscriptores así que gracias a dios gracias a dios podemos decir que somos uno de los canales más reconocidos quizás no a nivel de salvador sino que pues tenemos aquí a personas de médico personas de eeuu que nos visitan de muchos lados de guatemala que han acá de muchos lugares y gracias y gracias a que pues como decimos no le puede llamar a casualidad yo sino que los planes de dios que pues nos dio la la sabiduría para que mañana pero así de repente no es que se venía no venían a esto sino que venían a no se habrá ido si hubiera quedado y yo quiero dormir en una de las casitas de allá porque va a ser bien bueno sí ya ya comieron ok a las dos de la madrugada van a volar ellos para allá para pasar a las dos a las dos o a las dos va entonces este gracias el hasta con un arito mirenlo a las dos 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 gordito con gordita la chico así creo que ya te interesa más que el pico estoy viendo que mi pantalón y que tenía rostro me va a perder lo voy a poner para combinar con chico pero a mí la rita que anda y lo que no ya lo tenía lo que pasa que no me lo pones la chico gracias como decía el formato a la idea que surgió el sabor 4k es que han nacido muchísimos canales pero muchísimos canales y a nivel a nivel de acá de salvador la mayoría de canales que ustedes pueden ver nacieron aunque sea otro tipo de contenido pero inspirados en lo bien que nos había ido a nosotros en cuestiones de números suscriptores y ver el apoyo el agua que habíamos tenido como el sabor 4k entonces como siempre lo menciono yo aunque muchos digan no yo creé en mi canal primero vianza por 4k dijeron a bueno si esto le fue bien porque no a mí también entonces empezaron a crear canales y ahora lo bueno o sea yo no tomo como negativo si no tomo como bueno porque ahora la gente que está fuera de nuestro país ahora tiene diversidad de contenidos no como cuando nosotros iniciamos cuando yo estudié ya que prácticamente no había nada ahora la gente tiene donde escoger y donde deleitarse para ver contenidos si no le gusta el 4k se van para otro donde se sienten cómodos si no le gusta que él entonces se regresa pasa por 4k por eso digo mira de que están activa que se van para allá en 4 que está mejor se viene siempre regresan a 4k muchos canales venían aquí a que le queramos por eso vaya entonces este hay muchos canales y luego pues te podemos hablar de héctor de héctor de mario paul también que que también nacieron y tienen su contenido tienen su canal ya todos nosotros siempre hemos agradecido a ustedes somos ustedes o sea que ustedes son mío antes de ser de la Nayeli fue suyo siempre le hemos dicho sí o sea la inspiración aunque aunque sea que el contenido sea diferente ellos son más blogueros ustedes más como contenido familiar no no es que no estamos hablando de eso jenny es decir que no salimos de aquí no salimos de aquí o sea realmente lo dicen pero realmente nosotros somos hijos de aquí sí el papa es el papa de los pollitos